El representativo de la licenciatura en entrenamiento deportivo se coronó el pasado viernes en el torneo de fútbol sóccer Intramuros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La escuadra de entrenamiento deportivo llegaba a la final después de dejar en el camino al equipo de derecho, con la etiqueta de favorito ya que durante la temporada regular había conseguido el superliderato y en el juego por el campeonato se enfrentaría a Medicina, escuadra a la que ya había vencido en la jornada 1. El duelo por la supremacía entre facultades de la UAPO arrancó en punto de las 12 horas, el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo recibió a estos dos selectivos que de principio a fin se brindaron en la cancha, los estudiantes de entrenamiento deportivo arrancaron con mejor toque y a los 16 minutos se fueron arriba con tanto de Mario Ruiz, el 2 por 0 llegó 6 minutos más tarde, Gustavo Pérez le daba una ventaja a su equipo que poco más tarde se esfumaría, El selectivo de Medicina respondió en la segunda mitad, Marcos Pérez empató el juego con par de tantos al 50 y 55 y al minuto 60 se daba la sorpresa, Medicina por conducto de Zeus López conseguía la voltereta. Con el 3 a 2 en el tanteador, el equipo de licenciatura en entrenamiento deportivo se volcó al frente y con 5 minutos explosivos consiguió coronarse, Marcial Sosa al 70 y 71 le devolvía la ventaja a su escuadra y al minuto 75 Manuel Raimundo anotaba el del seguro. 5 goles a 3 venció la facultad de entrenamiento deportivo a Medicina para proclamarse campeón del torneo de fútbol, soccer e intramuros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 2016. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.